El 12% de 200 casonas ubicadas en el Centro Histórico no fueron embanderadas durante la última celebración patriótica, infringiendo la ordenanza edil que dispone colocar el emblema nacional, tanto empresas públicas y privadas, así como también viviendas en general. Mire, nosotros en ese sentido tenemos más o menos datados algunas casonas importantes. Se está procediendo a hacerles una comunicación por escrito. ¿Cuántas han incumplido? Mire, hay más o menos, son pocas, un 12% más o menos del total de las casonas. El gerente de Patrimonio Monumental de Trujillo, Mario Falero, indicó que se ha iniciado un proceso administrativo sancionador para multar a los responsables. De todas formas hay casuísticas diferentes, algunas están abandonadas, otras están en alquiler, pero en esas fechas está ocupada por estudiantes. O sea, hay varias casuísticas que lo estamos viendo. De forma similar, Falero habló sobre la bandera inversa colocada en la parte alta en uno de los locales de la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's, ubicada frente a la Plaza Mayor. Sí, no sabían, no sabían ellos, se habían equivocado, lo dijeron que se habían equivocado, pero mire, sancionar estos casos es complicado. Según dispuso la Municipalidad de Trujillo, se impondrán 50 unidades tributarias de multa a las empresas que no se sumaron al calor patriótico.